Buenos días, profesor. ¿De qué parte de la ecuación cuadrática nosotros determinamos nuestro discriminante? ¿De qué parte nosotros lo determinamos? ¿De qué parte nosotros lo determinamos? ¿De qué parte de la ecuación cuadrática nosotros determinamos el discriminante cuadrático? Ok, muy bien. Entonces, el libro me da estas tres ecuaciones. Bien. Entonces, pueden ver ustedes, ahí interactúan los tres valores. B, A y C. Entonces, para la primera, para el inciso A, ¿cuál es el valor de A? ¿Cuánto es? Uno. Muy bien, uno. ¿El valor de B? ¿El valor de C? Nueve. Entonces, para nosotros poder determinar cuántas soluciones tiene, o dos soluciones, o ninguna, o única solución, lo que hacemos es que vamos a sustituir todo esto en esta parte acá. Entonces, B vale menos 10, pero como está al cuadrado va a ser positivo, menos 4, 1 por 1. Aquí me equivoqué, aquí es 9, que yo lo puse. Entonces, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100, va. Menos 4 por 1 es 4, 4 por 9 es 36. ¿Cuánto es el resultado de eso? 64, ¿eh? Entonces, ¿cómo es esto? Positivo, negativo, igual a 0. ¿Cómo es? ¿Ves el resultado? Es positivo, ¿va? Es mayor que 0, ¿va? Entonces, ¿qué sucedía? Mi discriminante, que se simboliza con esa letra delta, aquí, delta es igual a 64. Y la cantidad de soluciones, pues, serían dos, dos soluciones reales. Entonces, calculen los otros dos. Profesor, ¿y en caso de que se dividiera un número que sea menor a 0, ¿cuál serían los negativos? Sí, no tendría solución en los reales, sino que serían imaginarias. Soluciones. Sí. Gracias. 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 Y Alexa, no sé si podría volver a encender cámara, es que no la miraba bien. Se miraba en negro. Alexa Barrera. Ok, gracias. ¿Hay un profe? Sí, ahí sí. Gracias. Gracias. Ok, Alejandro y Rafael García, porque están apagando cámaras. Gracias. Bueno, ¿ya terminaron los dos ejercicios que faltaban? ¿Discriminante? No, bien. ¿Viene Perlucero? ¿Por qué no está trabajando? Deme una explicación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que el día de hoy... Profe, está fallando el internet. Ok, lo que vamos a hacer es que el día de hoy vamos a habilitar en Classroom, como trabajos en clase, la página 123 y la vamos a calificar si la están trabajando o no. Entonces, a las 9.45 se va a cerrar el plazo. A las 9.45 tenemos que subirla. Así es. Entonces, ¿ya calcularon la parte B y C? Nada. No, pero ahorita estoy pensando. No, lo único que tiene que hacer es identificar A, B y C y después sustituirlo a K, en esto de acá, en lo que está dentro del radical. Y de ahí, si es mayor que 0, se va arriba, ¿eh? A esto, ¿eh? Esto de acá, ¿eh? Eso es todo lo que le pide el B. Esto de acá, ¿eh? Entonces, ¿en cuál de esos casos K, Dicho problema? Eso sería todo. ¿Qué es lo que le pide el B? Eso sería todo. Lo que le pide el B. Lo que si... Eso sería todo. ¿Qué es lo que le pide el B-boy? La persona, ¿no? Eso sería todo así. Lo que le pide el B por 80. Entonces, ¿qué servicios solo también? Gracias. Gracias. Ok, para los de aplicación, vamos a ver el primero. Dice, el producto de la edad es de Alberto y su hermana es 176. Si la hermana de Alberto tiene 5 años menos que él, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, cuando dice producto, es una multiplicación. Bueno, entonces, la hermana de Alberto tiene 5 años menos que él. ¿De qué depende la edad de la hermana de Alberto? A ver, jóvenes. Si no participan, pues entonces. ¿Cómo fue que dijo, profe? Ok, parte 4, inciso A. Dice, el producto de la edad es de Alberto y su hermana es 176. Si la hermana de Alberto tiene 5 años menos que él, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, ¿de quién depende la edad de la hermana de Alberto? ¿Qué factor? De Alberto. Ok, entonces, ¿conocemos la edad de Alberto? No. Entonces, es una incógnita, llamémosla X. Ahora, ¿conocemos la edad de la hermana de Alberto? No. No, pero sí depende de X, ¿va? O sea, y como X es la edad de Alberto, y dice que es la edad de Alberto, menos 5 años, ¿va? Entonces, sería X menos 5. Entonces, como es el producto, sería X por X menos 5, igual a 176. Eso sería... Miren. Entonces, ya ahí yo tengo mi ecuación cuadrática. Entonces, ahora hay que distribuir esta X y proceder a encontrar los valores. Entonces, sería X cuadrado menos 5X menos 176, igual a 0. Determinen esos valores. Entonces, sí. Pero, Fer. Dígame, Grace. A mí me da 11 y 16 Ok, pero ambos le dan positivo No, negativo 11 y positivo 16 Ok, entonces ahí ¿qué resulta? Me están pidiendo un edad ¿Qué pasa en esa ecuación? ¿Pero qué pasa? Que aquí yo tengo que pensar un poco más ¿En qué sentido? ¿Puedo decir yo? Bueno, yo tengo menos 5 Voy a cumplir menos 5 años ¿Puedo decir yo ese tipo de expresiones? No va, no es lógico Entonces la respuesta negativa la descarto Entonces solo me quedo con 16 Que es positivo Entonces La edad de Alberto es 16 Y la hermana es 16 menos 5 O sea que la hermana ¿cuántos años tiene? 11 Entonces ya encontré Miren lo que me pedía el ejercicio Entonces Alberto tiene 16 años Y la hermana tiene 11 Entonces Determinen el inciso B Que es casi similar Entonces Profe, yo hago los ejercicios de arriba no a la izquierda ¿A cuáles? A eso de la El ejercicio 3 El 3 Ok Miren Primeramente Primeramente Yo les estoy preguntando y ustedes no me contestan Entonces de ahí pues Vamos mal Ok La ecuación cuadrática estaba definida de esta forma X al cuadrado más BX más C Igual a 0 Entonces el discriminante cuadrático Es lo que está dentro del radical Es decir esto De la fórmula general cuadrática Sería B al cuadrado Menos 4 A por C Entonces Mi primera ecuación es esta X al cuadrado Menos 10X Más 9 Entonces yo tengo que Tengo que saber Quién es A Quién es B Y quién es C En este caso A es el que acompaña a esta expresión Entonces A vale 1 En este caso B Es el término que acompaña a esta expresión Es decir a X Entonces B vale menos 10 Y C Es el término que no depende de X Entonces C vale 9 Entonces yo solo voy a sustituir esos valores Entonces sustituyendo acá sería Menos 10 Al cuadrado Menos 4 A vale 1 Y C vale 9 Entonces sería Menos 10 al cuadrado es o 100 Menos 4 por 1 es 4 Y 4 por 9 es 36 ¿Cuánto es la resta de eso? 64 Entonces en su página 123 Aquí ve Si el discriminante es mayor que 0 Significa que tiene dos soluciones reales diferentes Si es menor que 0 Son complejas Si es igual a 0 Significa que es una única solución En otras palabras Es repetida Entonces Mire para el caso Para el primer caso Nos dio 64 Que es este de acá Yo lo vi que acabe Delta igual a 64 Entonces yo le puse que tiene dos soluciones Porque es positivo Claro Puede que sean exactas O aproximadas Porque si me da Vaya 5 Más raíz de 3 Este no es exacto Entonces un aproximado Pero son dos soluciones distintas Porque aquí A una la voy a sumar Y a la otra luego reserva Entonces tengo dos soluciones Y este que sería Muy discriminante Es mayor que 0 Un desirva Obviamente No sé si me entendió Entonces lo mismo sería Para el inciso B Y el C ¿Vale? Una pregunta ¿Ya habían terminado El inciso B Y toda la parte 3 Para así avanzar A la siguiente página? No Ok Miren El inciso B Se parece bastante Al A ¿Por qué? Porque a mí me están dando Una área ¿Y cómo se define La área de un De un rectángulo? Largo por ancho Entonces me dice Que mi área Es 6.240 Esto es mi área Esto de acá Y dice que Cuyo ancho Mide 8 metros Más que la mitad Del largo Entonces Mi ancho Va a depender De ese largo Similar acá Que la edad De la hermana Dependía de Alberto Pero ambas No las conocía Entonces Solo sería eso Y que obviamente Ya aquí En el ancho Dice que 8 metros Más que la mitad Del largo Entonces Piensen en ejercicio Y completen La parte 3 Profe Ponga el procedimiento De aquel Por favor Ahí Logra ver Profe Dígame Gracie Yo ya hice El B Y me dio 159 Pero no sé Si está bueno O mal ¿Lo hicieron o no? ¿Lo hicieron o no? Ok Vamos a ver Leamos un poco El área De un rectángulo Está dada Como largo Por ancho Entonces ¿Qué me dice El ejercicio A mí? Dice que Cuyo ancho Mide 8 metros Más que la mitad Del largo Entonces ¿El largo Lo conozco o no? No Es X Y mi ancho Dice que es 8 Más la mitad De mi largo Es decir X sobre 2 Miren Ahora El área Como tal Este valor De aquí Este Es este Es este De acá ¿Ve? Los 6,240 Entonces Sería Sería 6,240 Igual a 8 Más X Sobre 2 Sobre 2 Por X No sé si así Lo tenía planteado Gracie No Ah O sea Está hablando Del B Del cuarto De la Cuarto Del cuarto Ejercicio Está hablando Del T Sí De De este Si es del otro Pues Creo que sería ¿Cuánto le había dado? Me dio 159 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verificar Tenemos B Igual a B B Es igual a 7X Al cuadrado Voy a ahorrar acá Para no confundir 7X al cuadrado Menos 4X Más 13 Igual a 0 Entonces Medio discriminante Es este B al cuadrado Menos 4A por C Entonces ¿Cuánto vale B? Menos 4 Menos A vale 7 Y C ¿Cuánto vale? 13 Entonces sería Menos 4 Al cuadrado Menos 4 Por 7 Por 13 ¿Cuánto le da ese resultado? Negativo Negativo ¿Positivo Y qué valor? Negativo 348 Sí Entonces ¿Qué pasa? ¿Es mayor O menor que 0? Menor Entonces ¿En qué Caso entra? ¿Cómo son Mis raíces? Ninguna Solución Real Ah bueno Entonces Lo tienen bien Entonces El último Sí ya Por ley Les toca Resolverlo Y pues El B Ya más o menos Le damos Encabezado ¿Qué pasa? Necesitad Ok, jóvenes, el inciso B del de aplicación, ¿ya encontraron las soluciones? Gracias. ¿Cómo van hasta el momento? Ya tuvieron que haber terminado el inciso B, porque ya está planteado la ecuación. Solo vas ahí a hacer la distributiva y todo llevarlo al mismo lado. Y pues aplicarle fórmula general cuadrática y listo. ¿Por qué el primero es negativo 4 al cuadrado? ¿Cuál? Este que está aquí en la B. Ah, porque influye también el signo, mire. Este signo de acá, ve. Este signo no solo es el número, sino que también el signo que acompaña a la X. No, el que está en el paréntesis, sí. No es 7. ¿Cuál? El que dice negativo X a la 2, no es 7, 12. Pues sí, es 4 A por C, ve. Este es A, ve. Mire. Este es C, ve. Esta es la fórmula. Mire, acá, ve. Nuevamente, ve. Menos 4 A por C. O sea, que el primero, sí, tiene que ir 4. Sí, mire, el primero también así lo hicimos, ve. A vale 1, B vale menos 10 y C vale 9, mire. Menos 10 al cuadrado, menos 4. Aquí tengo el valor de 1, ve. Y este es el valor de A, ve. El valor de C vale 9, ve. Lo mismo. No sé si me está entendiendo. Ok, jóvenes. Vamos a ver. A, B y C son los coeficientes, en el caso de A, del término que lleva X al cuadrado. En el caso de B, del término que lleva X. Y en el caso de C, del término que no lleva X. No tiene X. O en otras palabras, término independiente. Ahora, aquí está de manera general. De forma general. Entonces, todo va a depender de mi ecuación que me den. Si tiene signos negativos o positivos. ¿Estamos de acuerdo? No es que necesariamente siempre va a ser positiva. Entonces, yo tenía, yo tengo esta ecuación, va. X al cuadrado menos 10X más 9. Yo tengo esa. ¿Quién es A y quién es B y C, jóvenes? ¿Quién es? Ah, habíamos dicho que es el término que acompaña a la X, va. Al cuadrado. Ah, no. 1. B es negativo 10X y C es 9X. No, no, no. Negativo 10X no. Solo es el número. Negativo 10. Correcto. Negativo 10. ¿Y C? 9. Ahora, habíamos dicho que el discriminante es lo que está dentro de radical. Sin sacarle raíz. Es decir, mi fórmula general cuadrática está dado a evasiva. B cuadrado menos 4A por C. Sobre 2A. Entonces, mi discriminante sería esto de acá, ¿ves? Esto de acá sería mi discriminante. Es decir, B cuadrado menos 4A por C. ¿Ahí lo logran visualizar mejor? Entonces, de ahí solo sustituyen esos valores de ahí en el discriminante. Si le da mayor que cero, significa que tiene dos soluciones reales. Si le da igual a cero, significa que tiene solo una única solución. Si le da menor que cero, significa que no tiene soluciones reales. Porque las raíces negativas no existen. O sea, los reales no están definidas. Entonces, pues yo ya lo habíamos hecho, ¿ves? Que era. Menos 10 al cuadrado. Menos 4. Miren. A vale 1. Este de acá. De acá. C vale 9. Lo voy a colocar acá. Miren. ¿Qué otro me hace falta? Este, miren. Sería lo mismo. No sé si ahí lo logra visualizar con colores. Entonces, te habíamos dicho que era 100. Menos 36. 64, miren. Llevamos al mismo resultado. Profe. Dígame. Esto no tiene que ver con el tema. Pero puedo pararme para comprar una cosa. Es que mi mano está ahí y yo tengo que comprarla. Está bien. Gracias. Jóvenes, ¿están entendiendo? A ese no, profe. Más o menos, profe. También hay que quieren que los anime con una prueba. No, profe. No sé así. A ver, nos quita el ánimo más bien, profe. Bueno, vamos a estar a dos semanas, jóvenes. Recuerden que nosotros iniciamos un lunes. Profe. Sígueme. Ahí, aquí en el ejercicio B, esa cosa azul da 348 o negativo a 364. No, 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 no. Este de acá, el que yo acabo de repetir, es el A, miren. El inciso A. No, profe. En el P estoy aquí. En esa cosa azul que está aquí, miren. Ok. Negativo 348, miren. Este menos, ¿ves? Negativo. Entonces, ahí yo hago la comparación. Eso es menor que cero. Entonces, ¿entra en qué caso? No tiene soluciones reales. Y el último, pues, ustedes lo tuvieron que ya haber terminado, más bien. Profe. Dígame. Es negativo 4 por 7 por 13, ¿verdad? Eh, no. Negativo 4 al cuadrado. Aquí es un 2B. Menos 4 por 7 por 13. Ok. Yo lo que estoy haciendo es esta fórmula, miren. Esta de acá. Esta. Entonces, lo que voy a hacer, lo que hago es que pongo paréntesis. Si B es negativo, sería paréntesis, negativo, o sea, vamos a ver, ejercicio B, negativo 4. Sigo la fórmula, menos 4, ¿cuánto vale A? A vale 7. ¿Cuánto vale C? Vale 13. Y están multiplicando y de ahí cálculo el resultado. ¿Vale? Ok, ¿ya terminaron el de aplicación o todavía nada? ¿Javioli y Gabriela ya terminaron el de aplicación? No, pero el de los problemas, ¿viste? Sí, porque el primero ya lo habíamos hecho acá, este de acá, el B. Creo que ya es lo que casi todo he hecho. Vamos a borrar todo esto. Vamos a desvasear la información, todo esto de acá. Ok, el A ya lo habíamos hecho. Bueno, asumamos que no lo hemos hecho. Asumamos que no lo hemos hecho. Le damos el ejercicio. Dice, el producto. Ok, el producto. Cuando me digan a mí, producto, es multiplicación. Dice, de las edades de Alberto y su hermana. De Alberto y su hermana es igual a 176. Ok, entonces sería, edad de Alberto. Aquí lo copié mal. Permítanme. Ok, el producto habíamos dicho que era una multiplicación. ¿Vale? Entonces, ¿de qué es el producto? Bueno, edad de Alberto. Por edad de la hermana. ¿Igual a cuánto dice que es? ¿A cuánto dice que es esa edad? ¿Qué resultado? ¿Ejercicio, jóvenes? 11 y 16. No, o sea, sí, esas son las respuestas, pero es igual a esto, miren. 176. Entonces, ya definimos eso. Es igual a 176. Ahora, ¿quién más me dice el ejercicio? ¿Quién más me dice? Dice, si la hermana de Alberto tiene cinco años menos que él, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, ¿qué deberíamos de preguntarnos nosotros? ¿Conocemos la edad de Alberto? Entonces, edad de Alberto es X. ¿Por qué X? Porque no la conozco. Ahora, edad de la hermana de Alberto. ¿Cuánto dice que? Dice que es, la hermana de Alberto tiene cinco años menos que él. Ok, ¿a quién es ese él? Alberto. Entonces, sería, la edad de Alberto menos cinco. Entonces, de ahí, solo sustituyo acá, miren. Este, iría acá. Este, iría acá. Y de ahí, pues, a proceder a resolver esa ecuación cuadrática, por fórmula general. Entonces, lo vamos a hacer acá. Sería, X por X menos cinco, igual a cuánto? A 176, va. ¿Qué habíamos dicho de las cuadráticas? Que todo lo tenemos que llevar al mismo lado. O sea, en otras palabras, igualar todo a cero. Entonces, hacemos esta distributiva. Este por este, y este por este. Entonces, sería, X al cuadrado, menos cinco X, menos 176, igual a cero. Y ahí, pues, ya puedo aplicar cuadrática, para encontrar el valor de X. X igual a, menos, menos cinco, más o menos, menos cinco, al cuadrado, menos cuatro, por una, por negativo, 176, sobre dos por una. Sobre dos por una. A ver, determinen los valores. Aquí es cinco, joven, negativo cinco. Determinen los valores en su calculadora. ¿Qué resultado les arroja? A ver, Gracie, usted que ya lo había hecho. 16 y negativo 11, ¿Va? 16 y negativo 11. Esas son mis respuestas, miren. ¿Por qué dos soluciones? Ah, porque aquí tengo, miren, más es una, y menos es otra. Entonces, ¿Qué significa? Que a este, menos por menos, ¿Cuánto da? Más va. Entonces, a este menos cinco, yo le voy a restar, lo voy a dividir todo eso sobre dos. A la primera solución, yo le voy a sumar todo esto, miren, el resultado que me dé. Para la segunda solución, ¿Qué va a suceder? Yo le voy a restar, todo esto que me había dado, y lo voy a dividir todo eso sobre dos. Entonces, así determino yo mis soluciones. Entonces, ¿Ya tengo mis soluciones? Sí, X igual a 16, y X igual a negativo 11. Ahora, como estoy hablando de edades, ¿Puedo decir yo que alguien tiene años negativos? Lógicamente, ¿Puedo decir? No va, entonces, ¿Qué hago con ese menos 11? ¿Lo tomo en cuenta? es negativo. ¿Lo tomo en cuenta ese menos 11 o no? No. Entonces, descartado. Entonces, por fuerza, solo me queda el 16. Entonces, ya conozco la edad de Alberto, ¿Ve? Que era X, porque yo así lo definí en mi ejercicio, acá arriba. Aquí yo lo definí así, miren, como X, ¿Ve? ¿Dónde tengo el mouse? Lo de color rosa. Entonces, la edad de Alberto, pues ya está directa, son 16 años. Y la edad de la hermana, pues dice que es la de Alberto, menos 5, pero como X vale 16, 16 menos 5, ¿Cuánto es? 11 años. Entonces, miren, ya encontré lo que me pedía el ejercicio. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta el momento? No, pero así hacemos también el beba. Sí, solo que con la única diferencia que miren, aquí dice, cuyo ancho mide 8 metros más que la mitad del largo, entonces sería el largo sobre 2, y el largo lo tendrían que definir como algo que no lo conocen. cae similar a este, solo que, pues, eso le va a quedar una fracción. Bueno, planteenlo y ahí se van a dar cuenta. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿El espacio para abordarlas? Ok, vamos a ver, Miguel Ramos, ¿tiene alguna duda, consulta? ¿Se da sincero? No, profe. ¿O calle para siempre? Ok, Berinice Martínez y Alex Martínez, ¿tienen alguna duda o consulta? Sean sinceros o calle para siempre. No, profe. No, profe. ¿Al A no le entiende o al B? Al B. Al B, ok. Ok, vamos a ver el B. Vamos a leer el B, hay que leerlo, y de ahí hay que irnos deteniéndonos poco a poco. Ok, yo aquí ya lo había planteado, pero lo vamos a volver a hacer de nuevo, vamos a ahorrar todo esto. Ok, ¿cuál es la fórmula para un rectángulo? Para el área de un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Largo? Largo por ancho. Por ancho. Ok, ahora vamos a ver qué me dice el ejercicio. Ok, me dice cuáles son las dimensiones del terreno de un campo de juego con forma rectangular. Entonces, por eso estoy aplicando esta fórmula, porque me dice que es rectangular. Entonces, esta es la fórmula para un área. ¿Qué información me da el ejercicio? Bueno, me está dando un área que es 6,240 metros cuadrados. Todo eso me lo está brindando el ejercicio. ¿Qué más me brinda? Dice, cuyo ancho mide 8 metros más que la mitad de largo. Entonces, ahora, ¿conozco yo ese largo? No. Entonces, lo defino como una incógnita, X, porque no lo conozco. O sea, sé que es un número, pero por ahorita no lo sé, Ahora, ¿conozco yo mi ancho? ¿Qué más me brindando? No va, pero sí puedo sacar una expresión que depende del largo. Entonces, dice que es 8 metros más que la mitad de mi largo. ¿Cómo definí yo ese largo? Como X más. Entonces, sería X sobre 2 y ese 2 me simboliza la mitad. Entonces, ahora sí, retomo, acabe, aterrizo, acabe, en esta fórmula. Entonces, solo sustituyo. A ver, ¿cuánto es esa área? 6,240. Muy bien, 6,240 igual a ¿cuánto es mi largo? ¿Cómo lo definí yo mi largo? Como X. X. ¿Cómo definí yo mi ancho? 8 más 8 más X sobre 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Este X lo multiplico con todo esto de acá y este 6,000 lo mando acá y resuelvo esa ecuación cuadrática y listo. Entonces, eso ya les toca a ustedes. ¿Cómo dijo que hiciéramos eso, profe? Esperen. Hay que resolver la ecuación cuadrática. Hay que distribuir esa X. Es decir, multiplicar X por 8 y multiplicar X por X sobre 2. Si dije 6,240 mandarlo a ese lado. Todo igual a lo hacer, ¿o es? Bueno, yo ya les ayudé, entonces vamos a dejar de tarea, pero igualmente ya está planteado todo esto, miren. Y recuerden que para hoy hay una. Entonces, ¿no lo visualizan aún o qué? Ok, vamos a hacer eso. Miren, esto de acá, esta X está multiplicando a todo esto de ese, de esos paréntesis, a esto de amarillo. ¿Se acuerdan de la propiedad distributiva? Entonces, ¿qué hacíamos en la propiedad distributiva? X por X más X por X sobre 2. ¿Cuánto es esto? X por X se copia la base y se suman los exponentes. X cuadrado. Se copia la base que aquí ya no es X. No, aquí era ahí sí. Ese punto simboliza multiplicación, jóvenes, para que no se confundan. Entonces aquí X por 8, 8X. X por X se copia la base y se suma el exponente. Y el coeficiente solo se sigue copiando como multiplicación, entonces sería un medio. Y esto es lo mismo, la simbología, lo mismo. Porque, ¿qué? Aquí hay un 1 multiplicando imaginariamente. Bueno, no imaginariamente, pero véanlo así. Imaginen que es alguien que le salió pero que nunca se dieron cuenta. Entonces, ¿y eso es igual a cuánto? a 6,240. Entonces, este de acá lo voy a pasar a este lado para completar mi forma cuadrática de la forma X cuadrado más BX. Entonces sería un medio de X cuadrado. Solo estoy organizando esto de acá. más 8X menos 6,240 igual a 0. ¿Quién es mi A? Un medio. ¿Quién es mi B? 8. ¿Quién es mi C? Negativo 6,240 o menos 6,240. ¿Qué ha procedido a hacer? Aplicar fórmula general cuadrática y con eso ya tengo resuelto mi ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenga mis soluciones? Si tengo una negativa, ¿qué hago? La descarto. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de dimensiones negativas. O han visto que digan ¡Ey! Véndame menos 5 yardas de papel bond. Le van a decir ¡Está equivocado! ¿O tiene mala referencia? Y digo yardas porque los metros también son unidades de medición, jóvenes. Entonces, sería esto, resuelven eso y ya encontraron lo que se les pedía. Bueno, a mí me salían 9, pero ¿1, 9 y qué? ¿Profe? ¿Profe? Dígame. Yo ya lo hice y me dio X igual a menos 120 y X igual a 104. No diga, no diga, es tarea. Ok, como es tarea, entonces tienen que subir procedimientos y me ponen solo la respuesta lo voy a hacer que lo vuelvan a repetir. Entonces, háganlo por forma en la cuadrática. Entonces, ahí les voy a habilitar el espacio después. list y de la kadra Y de la zig.